Quiero decirles que cuando estábamos combatiendo el incendio que teníamos acá en Buenavista del Monte, estábamos combatiendo 10 incendios más. Estábamos trabajando y lo combatimos y lo apagamos rápidamente ese incendio. Desde el momento que vimos lo fuerte que estaba el incendio en Buenavista del Monte, nos pusimos en contacto con el Estado de México y pusieron a su disposición un par de helicópteros que tuvimos ahí, que no volaron esa noche o esa tarde, noche, porque tenemos vientos de más de 40 kilómetros por hora. Siempre hemos aceptado nosotros ayuda de otros estados y hemos ayudado a otros estados. Llevamos tres días combatiendo un incendio en Tlalpan, un incendio subterráneo. Estamos apoyando al Estado de México, perdón, a la Ciudad de México en eso. Hemos colaborado en cuatro incendios por lo menos con el Estado de México y con la Ciudad de México.